Aquí se viene lo bueno, Nacional el bolso de Uruguay contra Sao Paulo. Ya no tienen a James, yo creo que ya no van a poder competir, la verdad. Coño, no sé si no tener a James sea algo malo. A mí me ha convencido mucho Nacional, creo que en el último tiempo ha sido el uruguayo que más compite a nivel sudamericano. Sí, es verdad. Pero no sé si le alcances para superar a Sao Paulo, aunque ojo, Sao Paulo ahorita es cualquier cosa, a mi parecer. O sea, no me parece un equipo tan intimidante como al principio de los 2000, que lo veía como que, coño, no, te echabas para atrás. Creo que Nacional viene en mejor momento que Sao Paulo. Yo me confío más por la superioridad brasileña. Es verdad que Sao Paulo no es ahora el equipo que todo el mundo piensa que va a atropellar, pero tampoco es un equipo fácil. Es un equipo que pierde muchos goles, no sé si te has dado cuenta, pero pierde demasiados goles. Y Nacional es un equipo que no te va a dejar jugar, para mí Nacional tiene esa garra y esa defensa. Soncísima. El mejor partido que le veía Nacional fue contra River en Uruguay. Que se terminaron peleando. Con todo el respeto a los equipos brasileños, pero se tiran mucho. Y Nacional es un equipo que pega mucho, también porque es un equipo uruguayo, los equipos uruguayos pegan. Que por ahí si Sao Paulo se sale del papel, se sale un poco de su juego, le puede complicar Nacional. No sé, yo creo que este puede ser un buen año para los cuadros uruguayos. Yo me voy a ir con el bolso, yo me voy a ir con Nacional acá. Botafogo-Palmeiras. Fácil. Esto es muy fácil. Vamos a ser sinceros, Botafogo es un equipo muy pecho frío. Yo pensé que Botafogo no iba a ser la cagada que terminó siendo ahorita. O sea, por lo menos el partido contra el Junior, que yo dije, coño, o sea, por como clasificado Sao Paulo. Botafogo de la fase previa a la fase de grupo, yo dije, coño, Botafogo viene bien. Entonces, parecía que iba, o creía yo que iba a consolidar lo que había construido el año pasado, a pesar de que pasó lo que ya sabemos. Pero que iba a consolidar la buena base que tuvo. Pero no fue así. Se va a ofertar con un equipo que es amo y señor de la competición. O sea, es como, de hecho, yo lo comparo mucho con el Madrid en la Champions. O sea, es un equipo que sabe jugarla y que todos los rivales están a su merced. Palmeiras no necesita mucho para terminar eliminándote. No necesita nada. O sea, con una que tenga, ya. Y te elimina el partido. O sea, te sentencia el partido. Es un equipo de que te puede meter siete, o sea, ganándote por siete a cero si quiere. O te puede ganar sufriendo, que también sabe sufrir. Totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Palmeiras sabe cómo jugar estos torneos, sabe cómo jugar a Copa Libertadores. Y tiene jerarquía. Para mí, Palmeiras también es muy superior sobre Botafogo. Va convencido, no es un equipo que tú digas, guau, buenísimo, pero sabe cómo jugar. Creo que Hendrik fue un factor importante en el Palmeiras y ya no está. Ese puede ser uno. Porque Hendrik también llegaba y te solucionaba un par de partidos. Pero bueno, aún así, para mí, Palmeiras es muy superior a Botafogo en Copa Libertadores. Y para mí también clasifica el Verdao. San Lorenzo, Atlético Mineiro. San Lorenzo. Este partido puede ser difícil. Difícil. Porque es que Atlético Mineiro está muy bien. Yo creo que está más parejo de lo que siempre. ¿Tú crees? Está más parejo. Sí, porque el Mineiro tiene algo que no me cuadra. Que sí tiene San Lorenzo. Mineiro solo sabe ganar cuando domina el partido. O sea, que si es posible cuando te gana, que sí 2, 3, 4, 0, cuando golea. Es la única forma de que sabe ganar. Pero cuando se le enreda el partido, se vuelve muy autodestructivo. O se bloquea mucho y no sabe sacar adelante los partidos. Si San Lorenzo replica eso de saber jugar con su desesperación y de no encerrarse, pero sí enredarle el partido, estirarse lo más posible, yo creo que ahí puede sacar la diferencia. Tiene ese agarre, ese oficio para competir en los torneos de mano a mano. Porque se aprovechan muy bien los momentos y se va a leer exactamente qué hacer en cada momento. Yo te diría que para mí avanza el Mineiro, pero avanza sufriendo. No creo que lo pase por delante. Tienes razón respecto a San Lorenzo, porque San Lorenzo le jugó a Palmeiras, le jugó tremendos partidos en fase de grupos. Y ahí está el problema que yo le veo a San Lorenzo. Y es la falta de eficacia. De pegada que no tiene. Y los brasileños sí tienen pegada. Claro. Si es que están jugando mal, te ganan. Es verdad. El problema más grande va a ser en que San Lorenzo falla demasiadas y Atlético Mineiro no. Entonces, te llega una vez Atlético Mineiro y ya está. Te la va a meter. Y te toca a ti salir y te toca proponer. Y ahí es cuando a Atlético Mineiro le gusta porque le encantan los espacios. Además que San Lorenzo tiene jugadores muy explosivos y por ahí pueden terminar en expulsión un par. Yo también me voy a ir con el Atlético Mineiro, la verdad. Sí, lo veo mejor Atlético Mineiro. Gremio Flu. Ambos van a estar pensando en el brasileiro y no en la libertad. Entonces, no sé qué tan buen partido vayamos a tener Gremio Fluminense, la verdad. ¿Sabes que yo me voy a ir con Gremio? Yo me voy a ir con Gremio y solo por una razón. Sotel Diño. Aunque está yo en situarias en Flu, pero yo a Flu lo veo que está demasiado, demasiado mal en el brasileiro. Que no va a pensar en libertadores. No, sí, de hecho, en teoría Sotelo debería ser hábil para este tipo de torneos, por la forma de jugar que él tiene. Pero, no sé, o sea, Sotelo tiene unas lagunas que a veces no te explicas cómo se desaparece. Yo creo que va a avanzar el Flu, pero por la parte de la experiencia de la libertad de las pasadas. No creo que, o sea, le va a tocar como el orgullo herido y decir como, coño, o sea, estamos mal en libertadores, pero somos los actores campeones, o sea, hay que sacarlo adelante. Esta llave duele. Aguante Talleres contra River. Yo soy, en Argentina mi equipo favorito es River, y obviamente quiero que le vaya bien. Aparte, si llega Gallardo, se vienen recuerdos de la luna de miel. Pero, o sea, yo creo que va a avanzar River, pero creo que le va a costar más de lo que cree. Talleres ha sido muy digno, muy incómodo. Creo que sacaría a River por el factor de la experiencia y porque, o sea, es equipo grande, tiene que tener oficio y lo va a sacar adelante por eso. Pero creo que la llave está más pareja de lo que se cree realmente. Por ahí se sacan más chispas cuando son dos del mismo país, a excepción de que sea una final brasilera. Pero, dime si las últimas finales brasileras no han sido lo más aburrido que os viste en libertadores. El jogo bonito murió. El jogo bonito muerto hace rato. Pero siento que este duelo de argentinos va a estar muy, muy bueno y porque Talleres tiene jugadores muy interesantes. Además que en Talleres hay varios jugadores colombianos. Y River no viene bien. Llega Gallardo, pero hasta ahora llegó y ya arrancamos esta semana Copa Libertadores. Bueno, la otra semana Copa Libertadores. Siento que por experiencia y por, simplemente por jerarquía, clasifica a River para mí, aunque se le va a complicar muchísimo. Y no sé por qué veo unos penales acá. Colo Colo contra Junior. A mí Colo Colo no me convenció. De hecho, de todos los clasificados, es el que peor tuvo o peor rendimiento deportivo tuvo. Y Junior, a mí Junior tuvo algo que no me convenció. Para mí Junior, si se lo proponía y fuese un poquito más serio, pudo haber terminado más holgado en su clasificación. Pero siento que en ese sentido, si el Junior se propone hacer su juego, yo lo veo clasificando. No sé por qué los colombianos cuando tienen tanta diferencia, llega un momento como que bajan el nivel bruscamente. Y obviamente viene la fecha después, o se autoeliminan a sí mismos. Por una roja, por una falta, lo que sea. Eso a mí me genera dudas con Junior. Porque Junior tiene la capacidad, le ganó fuego en Brasil, lo que no es poca cosa. Aparte de que está invicto como local. Y Colo Colo, a pesar de que no he visto que haya deslumbrado, porque ha sido todo lo contrario. Lo he visto como un equipo un poquito más aplicado en cosas muy importantes. Yo diría que avanza Junior porque tiene mejor plantilla, pero no creo que avance por tanta diferencia. Aquí estoy de acuerdo, para mí Colo Colo mostró un fútbol muy parecido al de Cerro Porteño y al mismo Alianza Lima. Y el nivel era malo. O sea, el nivel de Cerro Porteño fue malo, el nivel de Alianza fue muy malo y el de Colo Colo fue igual. No me deslumbró Colo Colo, equipos con muy poco gol, Colo Colo. Para mí Junior demostró nivel. Para mí demostró nivel en esta Copa Libertadores. Estaba en un grupo difícil, estaba en la misma Liga de Quito, estaba Botafogo, Ligana Botafogo. Universitario, que bueno, los equipos no les fue muy bien. Pero para mí Junior, a mí me mandó a callar. Tiene jugadores con qué? Tiene talento, tiene plantilla buenísima. Desde el portero hasta Vaca, ¿no? Entonces para mí el Junior, sin demeritar que Colo Colo tiene al gran Vidal. Pero agradecida con que Vidal es bastante mufa. Yo creo que me voy a ir con el Juju también. Peñarol, the strongest. Me compras que está en 50-50. No, yo no lo veo tanto así. Porque, o sea, Peñarol lo veo bastante bien, de hecho. Pero no sé si tendrá la capacidad competitiva o la inteligencia para saber competir en Bolivia. ¿Sabes qué es lo que yo creo ahí? Que the strongest, a diferencia de Bolívar, no ha mostrado su mejor fútbol en Bolivia. Ha sido un equipo que hace un gol y cambia, o sea, cambia completamente y deja de competir. El gremio con suplentes casi le gana en Bolivia. Y no es un equipo que te atropelle en la altura. Entonces si Peñarol sabe jugar con eso, que bueno, que me haga un gol y ya. Es negocio. Es negocio. Y Peñarol, the local, es muy fuerte. Yo siento que the strongest, que tiene una venta, o sea, bueno, que su ventaja más bien es la altura. No la sabe aprovechar o no la sabe aprovechar hasta el momento. Y por ahí se le puede complicar al cuadro boliviano. Aunque ojo, the strongest como visitante no ha competido mal. No, no juegaba. Pero siempre le hace falta la punta. Sí. Siempre ese poquitico le hace falta y tú dices, jugó muy bien, pero... Te voy a llevar a la contraria solamente para no tener exactamente lo mismo. Ok. Creo que avanza aquí the strongest, pero por suerte. Nada más va a ver el que por suerte. Ok. Porque se le van a dar las cosas y Peñarol, no sé, de repente en ese doble partido no va a tener la suerte a su favor y va a fallar muchas cosas de cosas increíbles que no va a pasar. Listo, yo aquí sí me voy con Peñarol. Con Peñarol. Por lo mismo que dije, Strongest no está aprovechando su ventaja y Peñarol para mí ha sido un equipo muy bueno, que compite muy bien. Le gana Atlético Mineiro. A los equipos que tenía que golear, los goleó. Cuando tenía que ganarle a Central para clasificarse, le ganó sin problema. Entonces, para mí es un equipo que ha sido demasiado serio. Lo fácil es decir que avanza Flamengo, pero... ¿Sabes qué? Ya está. Me la juego. Va a haber clásico boliviano en cuartos de final. Que la historia me bugue. Ya fue. Ya fue. ¿Qué ojo? A ver, Bolívar a pesar de todo como visitante no compite mal. No, Bolívar es un gran equipo. De hecho, Bolívar sabe eliminar a Brasileños. La año del pasado creo que eliminó fue a... No recuerdo a quién. Creo que fue a Paranaense. A Paranaense. Sí, sí, sí. Entonces, no veo como que es muy imposible que Bolívar se tire la marcha de ahí y eliminó a todo Brasileños más. No lo veo. O sea, no lo veo imposible. Yo creo que es bastante probable. Y aparte, este Flamengo, más allá de la nómina que tiene, tampoco veo que esté avasallando como en otra hora. Entonces, le voy a dar el voto a la academia. De la que dé la sorpresa. Dios mío, yo... Te voy a decir una cosa. Si yo me baso únicamente en el partido que tuvieron en Brasil entre Flamengo y Bolívar, donde Flamengo goleó a Bolívar, te digo, apague y vámonos. Porque esto ya pasó, ya lo vimos. Y aquí también dicen en el chat que es verdad que Bolívar vendió a Da Costa, a su goleador. Y eso me hace pensar bastante, me hace pensar bastante en que Bolívar por ahí, ese jugador hace falta, va a hacer mucha falta. Pero, a diferencia de lo que dije de Strong, que es Bolívar si es un equipo que sabe aprovechar su ventaja, que es la altura. Mamá, me voy a ir con Wender, me voy a ir con Wender aquí. Me voy a ir con el cuadro boliviano, señoras y señores. Clasifica a Bolívar. Ay, Dios mío, ahoritica todo el mundo de Flamengo nos va a odiar. Póngale cuidado. Y aquí te está apareciendo un video donde di las predicciones de la Copa Sudamericana, así que suscríbete y dale like.